Muy buenas noches amigos que siguen la revista La Más Vista. Recordarles que yo soy Gold. El Gold's Gym está en la Plaza Megatón de esta ciudad de Moca. Donde están los mejores entrenadores, las mejores maquinarias, las mejores atenciones y los resultados garantizados para toda la vida. El Gold's Gym en la Plaza Megatón de esta ciudad de Moca. Y si usted lo que necesita es dinero rápido y fácil para su negocio, pues vaya a Credit Norte. Créditos del Norte, eso está en la calle Morillo, esquina Independencia, Plaza Independencia, primer nivel. En esa esquina está Créditos del Norte, créditos fáciles y rápidos para su negocio. Entrando inmediatamente en informaciones, tenemos que convierten en ley el que el Estadio Quisqueya lleve el nombre de Juan Marichal. Esto fue aprobado por la Cámara de Diputados en segunda lectura. Aprobó que en lo adelante se llame, lleve este nombre, Estadio Quisqueya Juan Marichal. Es decir, no va a dejar de llamarse Estadio Quisqueya, sino que se llamará así. Esto está pendiente de la promulgación del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente. Esta nueva ley de que se llame así el Estadio Quisqueya. Esto fue una iniciativa del senador Sánchez Roa, que fue el que propuso esto. Se aprobó en el Senado, ahora en la Cámara de Diputados. Es decir, que posiblemente en el próximo torneo, otoño-invernal, ya tengamos un nuevo nombre para el Estadio Quisqueya. Recordar que Juan Marichal es el primero y único dominicano que está en el salón de la cama de Cooperstown. En otra información, hablando ahora de fútbol, ya que terminó el Mundial, pero no se detienen las negociaciones, James Rodríguez, el colombiano que causó sensación en el Mundial pasado, y Toni Kroos, estos dos jugadores. Toni Kroos es de Alemania, fue campeón con Alemania, mediocampista. Y Rodríguez es delantero. Los dos ficharon con el Real Madrid. James Rodríguez fichó solamente 80 millones de euros. Tiene apenas 23 años y está asegurado hasta el 2020. Y la negociación que llevó a Toni Kroos al Real Madrid fue qué pasó en cambio del Bayern Múnich al Real Madrid. Le compraron el contrato allá y por eso está en el Real Madrid. También están negociando con Navas, el portero de Costa Rica, que brilló en el Mundial para ver si lo tienen ahí, ya que está en retiro prácticamente. Su arquero estelar y capitán de la selección española y también del Real Madrid, el señor Iker Casillas. En otra información, hablando de béisbol y de las grandes ligas, tenemos que ayer David Ortiz conectó dos cuadrangulares. No solamente ayudó a que su equipo ganara 14 carreras por una ese encuentro, sino que le pasó a otro de Boston, a Carl Jastrenski, en el puesto 36 de todos los tiempos en cuadrangulares. Ya totaliza 453 cuadrangulares. Ha conectado dos cuadrangulares en un partido 44 veces en su carrera. Nunca ha conectado tres. Un hombre que ha conectado más de 50, más de 40, en varias ocasiones. Nunca ha conectado tres en un partido 44 veces. Lo ha hecho dos veces en un mismo partido. Este año lo ha hecho tres veces en un mismo partido. Y David Ortiz sigue acumulando números para el Salón de la Fama de Cooperstown. En otra información, los Yankees, moviéndose en el mercado, consiguen un tercer avance. Chase Healy, de los padres de San Diego, pasó al equipo de los Yankees de Nueva York vía cambio. Un cambio que involucró a Jan Herbis Solarte y a Rafael de Paula. Y aparte de esto, los Yankees también le cedieron un millón de dólares a San Diego por esta tercera base. Chase Healy. Esto, debido a la ausencia de jugadores en esa posición, ha estado jugando Kelly Johnson, Alex Rodríguez. Todo el mundo sabe que está suspendido por el año completo. Y ellos necesitaban más profundidad. Y seguían reforzándose hasta el 31 de agosto, que es la fecha límite para los cambios en las grandes ligas. Siguiendo con el béisbol, pero yéndonos al béisbol local, creemos que los granjeros de Moca, equipo que está en primer lugar, los campeones, estuvieron jugando el pasado domingo frente a los tiburones de Puerto Plata. Invictos aquí en el estadio Brañita García, sin perder de nadie, y con el equipo que está en el sótano, porque ha venido jugando muy bien, para sorpresa de todos, el equipo de Puerto Plata, no solamente le ganó a Moca 12 por 2, sino que lo hizo por la vía del knockout. 12 carreras por 2, perdió el equipo granjero de Moca. Pese a esto, siguen en primer lugar, siguen sólidos en la primera posición del torneo, pero hay que reforzar algunas posiciones, como la de campo corto. El campo corto de Moca, el cubano, se tuvo que marchar ya hacia los Estados Unidos, estaba firmado con el equipo de Miami, resolvió su problema con sus papeles y se marchó a Estados Unidos. Finalmente, el domingo pasado también, Moca en fútbol estaba jugando el partido de vuelta con Jarabacoa. Ya llegaba con una ventaja de 3 goles por 0, frente al equipo de Jarabacoa, y allá, hasta con un empate, Moca ganaba. Pues Moca no se conformó con esto. Jonathan Faña tenía que irse, cambió el vuelo para jugar con Moca. Ausencia de algunos jugadores, y Moca derrotó a Jarabacoa, en Jarabacoa, 3 goles por 1, y así, se coronó campeón por segundo año consecutivo de la Liga Mayor de Fútbol de la República Dominicana, y 3 de los últimos 4, pero los 3 que ha ganado son de manera consecutiva, porque no participó, el único que no ganó, no participó el equipo de Moca. Así que felicidades para esa directiva, felicidades para el equipo, felicidades para toda la fanaticada, y Moca sigue demostrando que sigue siendo la capital del fútbol nacional. Así que muchas felicidades, y sigan trabajando como la venía haciendo en los últimos años, dándole la gloria a Moca, en el fútbol, específicamente en el fútbol. Recordarles que el Gold Gym está en la Plaza Megatón de esta ciudad de Moca, y Credit Norte, Créditos del Norte, en la Independencia, Esquina Morillo, también de esta ciudad de Moca. Continúen informándose en la revista La Más Vista.